Bueno, estamos con Enrique Roja, uno de los referentes también del ciclismo. ¿Cómo estás Enrique? ¿Qué tal? Participando en esta edición de Desafío de la Puna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, como vos decís, estamos participando de este desafío, mi cuarto desafío ya de los cinco que se hicieron acá en la Puna. Y bueno, contento con el resultado. La verdad que ayer estaba medio complicado, tenía un problema con una de mis ruedas, casi no largo. Y bueno, pudimos solucionar y bueno, ganar ayer, hacer una diferencia. Y bueno, hoy día un poco más tranquilo con las diferencias que habíamos hecho. Estuve con unos chicos que vinieron conmigo también, ahí un poco que haciéndole un poco de experiencia y mostrándole cómo se tiene que correr en la Puna, porque acá es totalmente distinto la forma de correr que tenemos nosotros allá, vendría a ser en los llanos o en los 900 metros, no es lo mismo correr en los 3.500 metros. Así que bueno, muy contento, ¿no? La verdad que se dieron las cosas, los dos días estuvieron muy lindos y bueno, más que nada disfrutar, ¿no? ¿Y estas dos fechas, cuál fue la más exigente en este salido de acá en Ralea? Sí. La de ayer fue un poco más dura, si bien son dentro de todo corta para nosotros, yo estaba acostumbrado a hacer largo y ahora estoy haciendo el corto, me resulta medio corto. Pero bueno, ya el año pasado la había sufrido demasiado a la larga y me metí ahí dentro de los primeros en la general. Creo que ya no estoy con muchas ganas de sufrirla, así que bueno, decidí hacerle el corto, que tengo la edad ya para ser el corto, ya tengo 50 años, así que bueno, ¿no? Contento y bueno, agradecerle un poco a la gente que organiza, que sé que hace un esfuerzo muy grande y lo hacen mucho a pulmón, ¿no? Por ahí hay cosas que se escapan y yo, nosotros también, y yo soy organizador de Caldera en Perico y en lo que es la parte sur de Jujuy y cuesta, ¿no? Cuesta hacer un evento como este, año tras año, y cuesta hacer entender a la gente de la municipalidad, del gobierno, que esto es un evento que lo tienen que apoyar. Así que bueno, más que nada estoy acá para apoyar, este es mi cuarto año y espero seguir volviendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mensaje que dejamos? Porque hay mucha generación, este tipo de evento congrega a diferentes tapas, ¿no? De la franja de edad. Creo que acá hay que trabajar un poquito más con los chicos, veo que no se está trabajando con los chicos, acá no veo chicos, hay que hacer aunque sea, hasta que nosotros vamos a hacer el recorrido largo, los chiquitos tendrían que estar corriendo acá. Hablamos de chiquitos de 3, de 4 años, a 12 años, a 10 años, hay que motivarlo. Y yo sé que ellos nos ven a correr a nosotros. Ayer me paró ahí un padre y me preguntaba, tenía 5 años, ¿y cómo tiene que entrenar? Y yo le digo, no, él no tiene que entrenar, él tiene que divertirse, él tiene que jugar en la bicicleta, él tiene que ser niño, pero es importante que le hagamos para que ellos se diviertan. Acá en la plaza podríamos hacer tranquilamente para los chicos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, donde está el recambio. Nosotros ya prácticamente nuestra vida ya está realizada y está hecha. Por lo contrario, tenemos que tratar nosotros de hacer de que todos esos chicos que están dando vuelta en la plaza con su bicicleta, traerlo y buscar los medios para darle un trofeíto, para que para ellos sea gratis, que ellos no tengan un costo. Nosotros, por ejemplo, en Perico, estamos organizando carreras de los 3 a los 12 años, totalmente gratuitas y a todos les damos trofeos. Entonces ellos, el trofeíto les motiva, tenemos chiquitos que corren con rueditas, con su papá que lo están empujando. Entonces ya ellos van agarrando esa, en su cabecita le va entrando que tienen que andar en bici. Y bueno, vos fijate, si vos haces un paneo por acá, tenemos un montón de chicos y que están en su bicicleta. Entonces, y bueno, hay que darle lugarcito también a ellos. Entonces, mi mensaje es que trabajemos con los chicos, trabajemos con los niños, que ellos son la renovación, ¿me entiendes? Y después, bueno, hay que seguir apoyando este deporte, que es muy importante para que se conozca. Yo lo conocí a Abrapampa por la bicicleta. Conocía, yo hice todas las etapas prácticamente, conocí Cangrejillo, Santa Catalina, Rinconada, la mina Pirquita, Coranzulí. Y volvimos nosotros para acá, ahora para el frente. O sea, yo conocí todo lo que es el norte de Jujuy con la bicicleta. Si no, no iba a venir nunca, ¿me entiendes? Entonces eso es importante, traer gente, que venga gente de afuera, que conozca, que esto existe, que esto es muy lindo. Y sí, por ahí es duro la altura, pero bueno, salvando ese escollo, la verdad que es muy lindo. Y la generosidad de la gente acá es muy linda. Por eso es que vuelvo año tras año y a mí me llaman y me dicen, bueno, vení y yo traigo de tres gente, trato de venir con traer más chicos nuevos, porque muchos de los que vienen se cansan, porque la altura, porque le cuesta. Yo conozco gente que vino y a la tarde se fue de nuevo. Así que no es fácil correr acá en la altura. Aquí, acá para las cabras andan bien. Yo siempre digo, nosotros somos unas cabras. Así que bueno, eso sería, ¿no es cierto? Y bueno, hay que seguir incentivando este deporte, hay que seguir haciéndolo. Sé que cuesta, pero bueno, hay que seguir y tratar de trabajar con los niños, que son los que nos van a representar de aquí a unos 10 años. ¿Cómo continúa tu agenda ahora? Bueno, ahora participando en Abrapampa, ¿qué actividades se vienen? Porque se viene, digamos, ya la época donde hay mucho, mucho, mucho. Ya prácticamente nosotros ya hemos terminado. Ya se corrió el Panamericano en Colombia, que salí segundo, subcampeón panamericano. Ya se corrió el Campeonato Argentino, que salí subcampeón argentino. Ya se corrió el Tramontañas, que es una de las carreras más convocantes de Latinoamérica en parejas. También lo pude ganar. Así que prácticamente ya este año ya estaríamos terminando con esto. Carreras locales, carreras locales. Y ya estaríamos terminando, ya pensando en lo que va a ser la pretemporada para el año que viene. Tenemos que descansar ahí un par de semanas y comenzar en noviembre con la pretemporada. Un gusto, Roja. Bueno, gracias a ustedes por difundir este deporte, que le hace mucha falta que lo vean. Hace rato estaba hablando con un hombrecito de 70 años que fue a correr una carrera de ruta el otro día en Perico, que nosotros hicimos el desafío, una clásica, Sergio Oreja Meaya. Y fue este hombrecito de La Quiaca y ahora está acá corriendo la Maratón y dice que no sabía. Entonces yo creo que hay que darle más difusión, hay que darle más, porque hay mucha gente como él. Él se fue a Perico, donde acá, a correr en su bicicleta y acá no corrió. Y le digo, ¿por qué no trae tu bicicleta? Porque no sabía, dice, ayer me enteré cuando me venía. Así que, bueno, se vino a correr ahora la Maratón de la Mañana y, bueno, yo creo que hay que darle más difusión a esto. Yo creo que puede crecer, hay que trabajar a nivel turista, hay que, ¿me entiendes?, con la Dirección de Cultura, con todo hay que trabajar. Si no se trabaja así, bueno, no vamos a... De cierta manera es cultura también, ¿no es cierto? Y mostrar nuestro Abrapampa también es importante. Así que espero que lo entiendan las autoridades de Abrapampa, ¿no? Muchísimas gracias, es importante el mensaje. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.